bienvenidos a un vídeo más de su mundo mundo jm el día de hoy estaremos viendo las imágenes digitales que son las imágenes digitales los formatos más usados que se esconde detrás de ella y lo más importante porque hay que mejorarla mediante un programa de retoque como photoshop las imágenes digitales son fotos electrónicas estoy grabando las imágenes digitales son fotos electrónicas y no es porque de en corriente o algo por el estilo sino que para que éstas puedan ser previsualizadas se necesita un medio electrónico una tableta una pantalla de un televisor o un monitor un smartphone una pantalla en términos simples esta a su vez pueden ser tomadas de dos tipos a través de una cámara reflex profesional y a través de un escáner esos son los dos métodos fundamentales éstas se forman dentro de ella está la unidad mínima los pizzeres picture element a cada cuadritos de estos se le asignan lo que es un valor tonal y una información binaria que puede ser un 0 o 1 por eso a estas imágenes se le llama bitmap con mapas de bits y para que tengan una idea a mayor número de cuadritos o de pizzeres pues la imagen tiene mayor información mayor peso porque un bit la unidad mínima de almacenamiento de los sistemas operativos de windows como sistema operativo y que 8 bits forma un bay bueno una información técnica que se relaciona con el tema los pizzeres no lo podemos ver a simple vista hoy en día obviamente porque son muchos hablamos de megapíxeles cuando un teléfono te dice que captura una fotografía de 8 megapíxeles está hablando de millones si conocemos un poquito de notación científica pero en este ejemplo vemos a mario 1 y podemos contarle sus cuadritos eso fue en el 1984 cuando se lanzó ese juego claro que hoy en día mario es tridimensional y tiene una resolución enorme pero esos fueron los inicios de mario no pueden servir como comparativa para que ustedes vean el antes y después y que tenga una idea de en esencia que son los pizzeres otro tema que está incluido en esta clase son los formatos de imagen y para que tenga una idea la definición de formato es equivalente a cualquier archivo entonces cuáles son los formatos que photoshop abre los formatos de imagen pero como podemos identificar cuáles son estos formatos a través de sus extensiones punto jpg punto tif punto gif punto p ng entre otras entonces photoshop solo trabaja con esos formatos aunque un archivo de texto verdad es un archivo que se forma de información binaria sin embargo de photoshop nos puede descodificar descodificar esa información binaria seguimos ahora con el tema de los ajustes en las imágenes photoshop que es un programa que estaremos viendo vídeos tutoriales sobre él más adelante es un programa destinado a mejorar a corregir algunos detalles en la fotografía algunos problemas que se presentan a través del apartado ajuste para que tenga una idea vamos a entrar en photoshop en photoshop aquí está y vamos a ver esta fotografía que tiene poco contraste entonces si nos vamos a imagen ajustes podemos mejorar la fotografía miren qué fácil moviéndonos que otros controladores en este caso en el histograma aquí histograma que nos presentan la información de luces sombras y medios tonos en la fotografía miren cómo estaba antes poco contraste y mira ahora así de simple bien si quieren aprender más de photoshop pues te dejo en la descripción el curso de photoshop cc 2019 que tenemos preparados para ti entonces volvemos a la presentación volvemos a la presentación y ahora vamos a ver cuáles son algunos de los problemas comunes que se presentan en la fotografía tenemos por ejemplo bueno tenemos un problema que es franja horaria esto puede ser luz fuerte del sol o lo contrario es muy importante destacar que el mecanismo que tiene la cámara que captura la escena dígase el sensor pues tiene un sistema completamente diferente a nuestro ojo humano que se adapta a los ambientes de iluminación el sensor no por eso es que ante condiciones de mucha luz o poca luz pues la fotografía tienden a estar o sobre expuesta o sub expuesta y de ahí pues es cierta dependencia de photoshop al menos que se usen otros accesorios o otras herramientas complementarias como difusores como luces artificiales entre otros el otro problema es el mal uso de la cámara hoy en día la fotografía tiene mucho intrusismo es decir cualquiera puede ser fotógrafo increíble cualquiera compra una cámara tira foto aunque la use en modo automático ya es fotógrafo entonces para saber fotografía hay que saber algunos conceptos técnicos bastante amplio como son número efe velocidad de estructuración lo que es el hizo lo que la óptica trepidación a qué tipo de lente usar ante ciertas condiciones porque el lente más luminoso que otro sea es es un estudio amplio que hay que hacer que la persona que a lo mejor no lo tenga pues no puede dar fotos con buenos resultados finalmente el problema de escáner o de escaneo recuerden que photoshop se creó en el 1990 para trabajar junto con él el escáner porque en los 90 no existía o no tenía mucho auge en la fotografía digital eran las fotos análogas que eran de rollo y todo ese rollo valga la redundancia bien ya ustedes saben bueno espero que te haya gustado este vídeo si quieres aprender más de la fotografía abajo en el enlace en el comentario principal tenemos un curso de fotografía básica para ti también si quieres profundizar más sobre este tema te invito al place lee que están de aquí aquí el playlist y que te suscribas también por aquí bien hasta otro vídeo dios te bendiga